¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Bendito Fútbol GT. Las buenas noticias no paran para el fútbol guatemalteco, mis amigos. Carlos Mejía y Nicolas Hagen son elegidos por CONCACAF, por la Copa de Oro, por la organización, como los dos mejores elementos de Guatemala en la fase de grupos en el once ideal. Toda la información en el siguiente video. Agradezco siempre tu sintonía, te hago la corte de la invitación a que dejes tu comentario en la parte de abajo, dejes tu like y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Pues bueno, mis amigos, CONCACAF y la Copa Oro, la organización, ya emitieron lo que sería el once ideal de la fase de grupos de esta Copa Oro 2023. El grupo A quedó conformado como Estados Unidos el primer lugar de grupos, segundo lugar para la selección de Jamaica, tercer lugar para la selección de Trinidad y Tobago y cuarto lugar para San Cristóbal y Nieves. En este caso avanzan a siguiente ronda la selección de Estados Unidos y la selección de Jamaica. Como parte de las actividades del grupo B, primer lugar quedó para la selección mexicana, que tuvo pues al final seis puntos, producto de dos victorias. Segundo lugar para la selección de Qatar, que se logró colar en la última jornada venciendo a los mexicanos. Tercer lugar para la selección de Honduras y cuarto lugar para la selección de Haití. En las actividades del grupo C, mis amigos, uno de los grupos más difíciles o que muchos comentábamos de que iba a ser el más parejo dentro de los partidos de la fase en esta Copa Oro, pues tenemos a la selección de Panamá, primer lugar de grupo, segundo lugar para la selección de Costa Rica, tercer lugar para la selección de Martinica y el cuarto lugar para la selección de El Salvador, que queda eliminada del torneo. Y mis amigos, en las actividades del grupo D, tenemos a la selección de Guatemala, primer lugar de grupo con siete puntos, segundo lugar para la selección de Canadá, tercer lugar para la selección de Guadalupe y cuarto lugar para la selección de Cuba. Con eso, mis amigos, las llaves de cuartos de final quedan conformadas de la siguiente manera. Tenemos el Guatemala contra Jamaica, que se va a llevar a cabo el próximo domingo, Costa Rica contra México el próximo sábado, Panamá enfrentando a Qatar también el próximo sábado y sería Estados Unidos y la selección, en este caso, mis amigos, de Canadá en un tremendo duelo que también será el próximo domingo. Y como parte de la organización de Copa Oro, pues ya tenemos elegido el once ideal que queda de la siguiente manera, mis amigos. El arquero de la fase de grupos es el guatemalteco Nicolás Hagen. Nicolás Hagen fue anunciado el sábado en la Liga Primera División de Israel y ojalá, pues ahí esperemos que sea lo mejor en esta etapa en su carrera profesional. Estas fueron algunas de las palabras de Nicolás Hagen posterior al compromiso ante la selección de Guadalupe. Creo que este partido, ahorita que me lo decís y se me vino a la cabeza, fue el resumen de lo que ha sido el fútbol para Guatemala los últimos cuatro años desde que venimos de la suspensión. Tener todo en contra, venir desde abajo, venir peleando de atrás, errores, después alegrías, empate, después volver a agarrar el liderato en el juego, ¿verdad? Este equipo ha luchado, nos ha tocado, hemos tenido que ir a jugar a todas las islas imaginables, hemos tenido que sufrir, hemos tenido que llorar, nos quedamos fuera de un mundial sin recibir un gol, eso no pasa, o sea, y hoy creo que el fútbol nos dio esa revancha. Dentro de la línea defensiva de esta Copa Oro tenemos a tres jugadores, James Sands de la selección de Estados Unidos, Luis Romo, mexicano, Patrick Border de la selección de Martinica. Luego tenemos el medio campo, mis amigos, en donde mostramos a George Milavovich de la selección de Estados Unidos, Luis Chávez de la selección de México, Edgar Bárcenas de la selección de Panamá y Carlos Mejía, el Cuilapa, al ser el anotador del gol del triunfo de la selección guatemalteca y también en sus destacadas participaciones en la fase de grupos, pues es el segundo elemento nacional en este once ideal. Tomemos en cuenta, mis amigos, que en este once tenemos tres jugadores de la selección de Estados Unidos, dos jugadores de la selección mexicana y dos jugadores guatemaltecos. El resto son, pues, al final de diversas selecciones que pasaron, avanzaron a la siguiente ronda del torneo. Y en punta, mis amigos, tenemos a Demariad Gray de la selección de Jamaica, Joel Campbell como referente de área de la selección de Costa Rica y Jesús Ferreira de la selección de Estados Unidos. Ya ver el caso de Demariad Gray en el once ideal por parte de la selección de Jamaica es de tomarlo en consideración para el partido el próximo domingo en los cuartos de final. Lo que me parece favorable, mis amigos, es que dos jugadores guatemaltecos se encuentren presentes en este once ideal, como ustedes han podido observar a través de diversos canales de YouTube, diversos medios de comunicación. En sí, la perspectiva que se tiene a nivel internacional de lo mostrado por Guatemala en esta fase de grupos es algo completamente favorable. Es algo completamente bueno y esto es magnífico porque dimensiona en sí el nivel de desarrollo que está haciendo la selección de Guatemala a nivel general. Entonces, me parece muy bien que este tipo de situaciones se lleven a cabo y los éxitos correspondientes a cada uno de los jugadores de selección guatemalteca y, sobre todo, felicitaciones a Nicolás Jaén y Carlos Mejía por ser parte del once ideal de CONCACAF. Así que, mis amigos, este sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les hago la cordial invitación a que, por favor, dejen su like, dejen su comentario en la parte de abajo y, si aún no están suscritos al canal de Bendito Futbol GT, les hago la cordial invitación a que lo hagan a través ahí del botón de abajo. También, mis amigos, pueden activar la campanita de notificaciones para no perderse cada uno de los videos o directos que tenemos acá en el canal. Mi nombre es René del Cid. Nos vemos en un próximo video acá en Bendito Futbol GT. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!